No, mi amor, nosotros podemos hablar todo el tiempo que tú quieras. Este teléfono no lo pago yo. No, mami, esto lo paga la Policía Nacional. O sea que ellos lo pagan con lo que me cobran cada vez que me paran en el motor. ¿Quién? ¿Tierra? Ese bobo asicote. Se fue hace rato. Sí, lo llamaron del palacio, según él. Pa' mí que es el general que lo quiere cucutear. Oye, ¿tú quieres que te entierren hoy, eh? Si me da a escoger, no. Lo que yo quisiera es un risol. Mira, HDP, yo te dejo aquí pa' que me atienda el negocio, eh. Así que, deje de estar agatándome los minutos. Yo me doblé a buscar esta llave que se me quedó, pero te iba a decir una vaina. Se me olvidó. Guau, no recuerdo, pero estoy tarde. Me voy. Y no me haga más llamada en el teléfono, ¿ok? Eso es una orden. Vaya tranquilo. Mami, se cayó la llamada, disculpa. Mira, ponte ahí la saga entera de los vengadores. Tú la ves y yo la escucho por aquí. Qué negro que está bueno, ñazo. Oh, pero ahora yo no sé qué hacerlo. Porque siempre soy yo, que enamolando. Ah, ¿cómo que qué? Tú lo que tienes que invítame a comer y luego pa' una cabaña. Oh, na', mami. Vámonos pa' una cabaña que hay allí en el esquino. Y dime, ¿tú eres nuevo en el barrio? Eh, yo lo que tengo un primo por aquí. Yo vine de España y quiero verlo antes de irme. Sí. No, mi amor. Vamos a ver ahora la saga completa del Señor de los Anillos. Espérate, que me está sonando la otra llamada. Aló. Detacamento de HDP hasta que venga Tierra. Oh, Tierra, ¿cómo usted está? No, este, era que estaba en el baño y no escuchaba el teléfono. No, 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 no. No ha llegado ningún cliente. Los robos están muy lentos. Tienes que apretar con cachao' peñango. Ellos están muy vagos, ¿eh? ¿Que se le olvidó otra cosa que me iba a decir? Bueno, esos años le están cayendo encima. Ah, pero en este barrio todos los hombres están buenos, ¿eh? Yo sé que me estoy partiendo de bueno. Pero soy el único que estoy pa' comerme. Ay, pero tú estás tan bueno que te acepto que me de hasta con el palo. Ay. Mami, pero yo soy de guerra. Ven, vamos pa' acá atrás, que te voy a demostrar por qué me llaman el rompecama. Coco, usted es muy hablador, ¿eh? Eh, ni aquello no teniendo que hablarte mentira. Bueno, nunca tú viendo y lo haciendo. Pero estoy julando por Ramón, Tolentina. ¿Qué es lo más sagrada que tengo? ¿Qué te estoy diciendo la verdad? La mujer está buenísimo. Y me julungando por todos los lados. Este, no por dentro. Porque, jeje, yo soy hombre a hombre. Bueno, Coco, pa' yo creerlo, tengo que verlo. Entre nosotras. Ella me diciendo que consiguiendo par de amigas, que ella queriendo hacer un orgío. Je, je, je. Ay, Dios mío, pero yo tendré que mudarme en este barrio. Arroz, ¿qué carne hay? ¿A dónde está la carne? ¿Cómo que dónde? Aquí, mi amor. Ay, las chapas son hechas, como me gustan a mí. Si te gustan, son tuyas ahora mismo. Yo las cojo. Yo lo que no doy cuarto, oíste. Así que no haga cocote. Papi, paga la cabaña y regálame un par de cerveza y ya. Estuvo bueno, sí. Pero eso de hurugami allá atrás, como que estuvo raro. HDP, hoy es uno de los mejores días de mi vida. Adivinando por qué. Pero no mejor que el mío, ¿no? Oye, esta, claro que no. Yo estoy aportando que a mí me pasando algo mejor aquí. Pues déjame decirte que aquí llegó un mujerón con un cuerpón que me empezó a enamorar y me la tuve que comer allá atrás. Claro que me fue mejor aquí a ti. Porque yo encontrando a un mujerón con un cuerpón que me empezó a enamorar y me la comí en una cabaña. Pero, Coco, seamos más serios. Dejes de estar copiándome. Eso mismo te dije yo a ti ahora mismo. Vengo a poner una denuncia. Una mujer me quiso violar. Se llama Andrea y me besó. ¡Guácala! ¡Diales! Pero yo no puedo dejar de ver esa foto de Amara y Alessandra. Gua que da seco. Pero déjame ir al baño. Este colmado era mío, pero se lo vendí al genio. Pa' mí que me está robando él. ¡Ay, sí, es ladrón! Preséntamelo. Me gustan bañado como la demente. Abusador. Ya le dije que no le voy a vender el colmado en la mitad de lo que me lo vendió. ¿O yo? ¡Ay, azul! Yo nunca me he dado un hombre azul. ¡Guau! Mira, pa' que tú veas. Yo tenía años que el Pepe no me funcionaba. Y Andrea me llompió y revivió. ¡Ah, conché! ¡Esa mujer me besó! ¡Guácala! Muchachos, adivinen qué me pasó. Que te encontré en una mujer o que está buenísima, con un cuerpasa y que te la dando. No pasando a todo. ¡Oh, pa' ustedes también se encontraron con Andrea, la prima de tierra. ¡Ey, muchachos! ¡Este, ya mi primo llegó! ¡Será su prima! Bueno, sí, es verdad. Ahora es prima porque es que yo no me acostumbro. Como él era hombre y se llamaba André. Y se operó y ahora es Andrea. O sea, que esa mujer lo buenísimo es un hombre. ¡Ay, Dios mía! O sea, que esa mujerota es un bélico. ¡Guau! ¡Ese beso me encantó! ¡André, espérame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!